¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Vamos con la reacción a Irlanda con la canción Doomsday Blue, cantada por Bambi Zug. ¡Suscríbete al canal! La canción, pues no me ha gustado. No sé cómo calificar esto. No me ha gustado nada. Es verdad que ya la escuché en su día cuando la pedí a Irlanda y no me gustó nada en directo. La estética de Videoclip me ha flipado. Como viste, ella me encanta. Eso es maravilloso. Pero la canción no me llama absolutamente nada. Lo que más destacaría, lo que más diría, mira, esto está bien, decente, ok, es la parte en la que pasa del oscuro al lado dulce. Digámoslo así. Pues el lado dulce sí, pero en general no me ha gustado nada. También es verdad que a mí este estilo de música tampoco me gusta entonces. Sin embargo, sí creo que ante el público local, que son principalmente los que votan en Eurovisión, sí creo que puede hacer buen papel. Pero ya, en plan... Y hasta aquí mi opinión sobre esta canción. Me puedes dejar la tuya en comentarios, puedes darle like, te puedes suscribirte al canal y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!